El año pasado tuvimos el curso de preparador físico y este año tenemos el volei para niñas con un número importante de niñas asistiendo. ¿Cuál es el impacto que tiene para la zona esta de la ciudad que la Universidad Barrial desarrolla estos talleres? Bueno, es muy importante. Muy importante que la Casa de Altos Estudios se llegue al barrio, que pueda llegar al barrio es muy importante, ha sido una aceptación muy, valga la redundancia, importante. Nos ha llegado la universidad al barrio. Ya no es algo tan inalcanzable como el barrio llegar a la universidad porque hay muchos chicos que no tienen la posibilidad y que llegue al club fue algo muy lindo. ¿Tienen proyectado abrir o proponer otros talleres, otras propuestas? Sí, por cuestiones de espacio y tiempos, tenemos muy poco lugar. Entonces, vamos a ver qué taller se puede hacer, pero sí, siempre están abiertos las puertas para un nuevo taller. Lo ideal sería algo con más salida laboral, que eso es lo que está pidiendo la gente del barrio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.